¡Hola! Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te van a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mis palabras... No tengo a trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, gracias! ¡Continuamos con más Teneriento 40!